Se llama el ministerio, Dios proveerá. Ahora cambié de ahí, ¿cuál es el suyo? Yo voy a ir, Dios proveerá, se llama la iglesia. Penoso y lamentable que entre los que se pregonan ser hermanos en Cristo, como comerciantes o fariseos, se olviden de Dios y comiencen a sacarse los trapos sucios al sol por el templo o infraestructura que por el conflicto la policía le colocó candado y cadena para no permitir a ningún bando el acceso, pero esto ya fue vulnerado. El templo antes llamado Jehová Yireth, Dios proveerá y hoy el ministerio, Dios proveerá, se encuentra tomado. Nosotros tenemos una carta notariada del hermano Henry Sosa que nos dio cuando se dio cuenta que este varón con ese papelito que anda, anda diciendo que es de él. Yo tengo esa nota notariada. Ha dicho que la iglesia es suya, la infraestructura. Yo tengo lo que es acá, yo tengo directamente lo que es la escritura. ¿A nombre de quién está ese? Santo Adolfo Chávez Lezama. Mire, y certificada, su abogada está registrada desde el año 2000. Está registrada. Yo tengo papeles donde pedimos nosotros una negativa de bienes a ver si él parecía allí y él no aparece con ninguna, ni aún su casa parece dueño de él. Imagínense que hasta qué Estado ha llegado, que llegaron a revisar mis bienes, con qué autorizar, ellos quebrantaron una ley, quebrantaron una ley y yo se he penalizado porque anduvieron sacando negativa de bienes, sacaron, ve, y ahí donde yo también yo pongo esa denuncia y le ruego a la Rosario Murillo para que ella vea este caso que ellos están usurpando algo que no es de ellos. Ella nunca ha sido llamada pastora, jamás ha sido pastora. No, yo no digo que soy pastora, pero estoy al frente porque él se fue y abandonó la obra y yo he quedado al frente y si esa obra está así es porque hemos quedado al frente luchando y trabajando nosotros, porque él se fue. El ex pastor Santos Adolfo Chávez Lezama, quien supuestamente dejó al cuido de su rebaño a la lideresa espiritual Janet Morales, señala directamente como el principal que dividió la feligresía a don Miguel Torres.